Pues vamos a ver qué dice la presión porque parece que vienen algunas tormentas. Ana Belén, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente vamos a tener más movimiento atmosférico y se va a traducir en tormentas sobre todo por la tarde. Hoy de hecho tenemos avisos, lo vamos a ver en unos instantes en prácticamente todas las comunidades autónomas de la mitad oeste peninsular. Se esperan chubascos tormentosos que en algunos puntos podrían ser moderados. Se va a formar una baja térmica debido a las temperaturas tan cálidas que hemos tenido durante estos días en el centro de la península. A su vez nos llega aire frío en capas medias y altas de la atmósfera favorecido por la circulación de borrascas en latitudes más altas. Es la combinación perfecta para que se desarrollen nubes y nos dejen esos chubascos tormentosos que hacen, entre otras cosas, que la Agencia Estatal de Meteorología active aviso amarillo en puntos de Galicia, también de Extremadura, Castilla y León y también Andalucía. Esperamos, como les digo, que puedan ser incluso moderadas en algún momento. Mucho calor en el Valle del Ebro, en muchos puntos del este de Castilla, La Mancha y en Almería. Los termómetros podrían superar los 38 grados. Los cielos van a estar más despejados durante la mañana. Durante la tarde se formarán esas nubes, sobre todo concentradas en zonas de montaña. Hemos amanecido con bancos de niebla en Galicia y en algunos puntos del Cantábrico que poco a poco están levantando. El viento va a soplar con fuerza en los litorales de Almería y todavía se espera alguna racha fuerte en las Islas Canarias. Esos vientos alisios son los encargados de retener nubosidad en la cara norte del archipiélago. El viento de Levante hace lo propio en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Hoy bajan las temperaturas en el centro y en el oeste peninsular, pero ni mucho menos vamos casi a notarlo. Entre otras cosas porque bajan un par de grados y ya ven, por ejemplo, como en Extremadura seguimos hablando de termómetros por encima de los 35. En el área del Mediterráneo subirán, ya estarán por encima de los 30. Las nubes de días atrás hacía que se quedaran un poquito más cortas, incluso no superaran los 29 grados, bueno, pues ya van a empezar a remontar. Y vemos, por ejemplo, esos 33 de la región de Murcia. Y donde se espera mucho calor también es en el Valle del Ebro, como les decía sobre los avisos de AEMED, porque en Logroño, por ejemplo, se esperan máximas hoy rondando los 37-38 grados.